En el Perú, Manuel Prado y Hugo Arteche es proclamado presidente en 1939. Prado era hijo del expresidente Mariano Ignacio Prado y pertenecía a la aristocracia peruana. Gobernó al tiempo que afrontó los rigores de la Segunda Guerra Mundial, recibiendo los beneficios de Estados Unidos conforme se fue resolviendo el conflicto bélico. El 24 de mayo de 1940, un pavoroso terremoto a Sotalima, causando gigantescos daños. Las antiguas construcciones de Chorrillos y Barranco, ante la intensidad del movimiento, se vinieron abajo, provocando cientos de víctimas. La República del Ecuador La República del Ecuador, que recién se había formado en 1830, al separarse de la Gran Colombia, vivía obsesionada con expandirse. El Perú padecía desde el siglo pasado los reclamos ecuatorianos, que pedían para sí los territorios peruanos de Tumbes, Jaén y Mainas. El 5 de julio de 1941, los ecuatorianos atacaron las guarniciones peruanas del río Zarumilla. El gobierno de Manuel Prado ordenó la movilización inmediata. Tropas peruanas, dirigidas por el general Eloy G. Ureta, hicieron retroceder a los invasores. Este fue el inicio de una guerra que duró apenas un mes y que se extendió por toda la zona del Zarumilla y la región amazónico oriental. Las tropas peruanas ocuparon la provincia del Oro. Ecuador pidió una tregua y se rindió. En enero de 1942, se firma el Protocolo de Río de Janeiro, que establecía la frontera entre ambos países. Después de la firma, el Perú retiró sus tropas del Ecuador. El capitán de la Fuerza Aérea del Perú, José Abelardo Quiñones, escribió un capítulo en el libro de los héroes, Al inmolarse defendiendo la patria. En los combates aéreos, merece una mención especial el cuerpo de paracaidistas. ¡Gracias!